Porque me has enseñado que a pesar de los errores existe el perdón Que un amor cuando es sincero puede prosperar Que no existen condiciones a la hora de amar Porque me has enseñado que las pruebas de la vida te dan fortaleza Que los sentimientos valen más que la riqueza Y el poder de una sonrisa te abre muchas puertas Por eso te quiero, por eso te adoro Porque tus caricias me llenan de vida Por ti tengo todo Y si pasaran los años yo siempre estaré a tu lado Porque eres sin duda alguna el amor que había soñado Tengo mucho que entregarte Tengo mucho para darte Esta dulce melodía Es para felicitarte Por todas las cosas buenas que has traído a mi vida Te llevaste la tristeza, me trajiste la alegría Y es que el tiempo se detiene Cada vez que estamos juntos No te cambiaría por nada Eso yo te lo aseguro Este amor es limpio y puro Por eso te quiero Por eso te adoro Porque tus caricias me llenan de vida Por ti tengo todo Por ti tengo todo Y si pasaran los años yo siempre estaré a tu lado Porque eres sin duda alguna el amor que había soñado Tengo mucho que entregarte Tengo mucho para darte Esta dulce melodía Es para felicitarte Por todas las cosas buenas que has traído a mi vida Te llevaste la tristeza, me trajiste la alegría Y es que el tiempo se detiene Cada vez que estamos juntos No te cambiaría por nada Eso yo te lo aseguro Este amor es limpio y puro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!